Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El fanático obsesivo que amenazó a Hand frente a la casa de Handersel tuvo momentos de miedo. Es un triste acontecimiento que su fan obsesivo, Handersel, que amenaza a Hand frente a su casa, experimente momentos de miedo. Handersel es una de las estrellas de televisión más famosas de Turquía. Su carrera y atractivo, que se ha exhibido en las redes sociales y en la televisión, ha captado la atención de muchos fanáticos. Sin embargo, aunque ser famoso es parte de la vida de Hand, enloqueció a algunos. Ella demandó a su fan obsesivo que la amenazó frente a la casa de Handersel. El tribunal ordenó que el presunto enfermo mental fuera tratado en un centro de alta seguridad. Talet D., que siguió a Handersel, llegó frente a la casa de la hermosa actriz en Kabaq en enero pasado y bloqueó su auto. Cuando Handersel, que no estaba en el vehículo, se enteró del incidente, llamó a la policía y pidió ayuda. Handersel estaba muy asustado después de este incidente. El sospechoso, que fue detenido, fue trasladado a un hospital psiquiátrico bajo la supervisión del tribunal al que fue remitido. Handersel apeló al Tribunal de Familia de Estambul a través de su abogado y presentó una denuncia penal contra Talet D., quien fue suspendido por dos meses. El juzgado anunció su decisión, teniendo en cuenta el informe de medicina legal del día anterior, que señala que el imputado no tiene responsabilidad penal. Aunque se decidió llevar a Talet D., quien es un enfermo mental, a tratamiento y protección en una institución de salud de alta seguridad, fue absuelto del cargo de la amenaza. Handersel declaró que le tenía mucho miedo a su obsesivo novio. Su amante Keren Bursin estuvo de acuerdo con la empresa de seguridad y aumentó la seguridad de Handersel. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El fanático obsesivo que amenazó a Hand frente a la casa de Handersel tuvo momentos de miedo. Es un triste acontecimiento que su fan obsesivo, Handersel, que amenaza a Hand frente a su casa, experimente momentos de miedo. Handersel es una de las estrellas de televisión más famosas de Turquía. Su carrera y atractivo, que se ha exhibido en las redes sociales y en la televisión, ha captado la atención de muchos fanáticos. Sin embargo, aunque ser famoso es parte de la vida de Hand, enloqueció a algunos. Ella demandó a su fan obsesivo que la amenazó frente a la casa de Handersel. El tribunal ordenó que el presunto enfermo mental fuera tratado en un centro de alta seguridad. Talet D., que siguió a Handersel, llegó frente a la casa de la hermosa actriz en Kabaq en enero pasado y bloqueó su auto. Cuando Handersel, que no estaba en el vehículo, se enteró del incidente, llamó a la policía y pidió ayuda. Handersel estaba muy asustado después de este incidente. El sospechoso, que fue detenido, fue trasladado a un hospital psiquiátrico bajo la supervisión del tribunal al que fue remitido. Handersel apeló al Tribunal de Familia de Estambul a través de su abogado y presentó una denuncia penal contra Talet D., quien fue suspendido por dos meses. El juzgado anunció su decisión, teniendo en cuenta el informe de medicina legal del día anterior, que señala que el imputado no tiene responsabilidad penal. Aunque se decidió llevar a Talet D., quien es un enfermo mental, a tratamiento y protección en una institución de salud de alta seguridad, fue absuelto del cargo de la amenaza. Handersel declaró que le tenía mucho miedo a su obsesivo novio. Su amante Keren Bursin estuvo de acuerdo con la empresa de seguridad y aumentó la seguridad de Handersel. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.